Me iré de ti, definitivamente. Me iré despacio, sin que escuches a mis pasos distanciarse. Algo triste, me iré sin avisar, clandestinamente. Huiré callado de tu vida, a escondidas, desolado. Me iré de tus motivos cotidianos, sin hacer alarde. Me iré, desapareceré sin más de tu rutina. Ya no habrá motivo a que me pienses, ni tampoco a que me extrañes. Me iré de ti sin despedidas, sin adiós, ni un hasta pronto. Me iré disimuladamente y en silencio, recogiendo los te quiero que te dije, conteniendo los te amo que sentía. Me iré de forma, que me olvides fácilmente. Ya no espero esa sonrisa simulada, que me mienta, ni tampoco esa mirada ilusoria, que me hechice. No pretendo coexistir en tu pasado, solo quiero despedirme de esta farsa, irme lejos. Donde todos los momentos que vivimos no hagan daño, donde tú ya no seas ni un recuerdo. Me iré de ti, definitivamente. 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 Definitivamente.